¿Qué balance es de tu cruce con Mercedes? Ninguno. ¿Lo viviste de alguna forma en particular? No, 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 dije lo que tenía que decir en su momento y ya está. Yo soy muy efusivo, tengo una manera muy particular de decir las cosas, no me gusta mandarlas a decir, las digo en la cara. Porque ella a las horas también dijo en el programa de Mariana que todo lo que decía tenía pruebas con sus expedientes, que no decía información por decir. Ella está, que haga su laburo y que no se cruce con mi vida. Que se meta en su vida, que es lo mejor que le puede pasar, yo seguiré con mi vida. Pero ella en algún momento se cruzó y dijo cosas a mí que no eran correctas, que eran mentiras. Entonces eso no me gustó, porque ella no las pudo probar. Ella dio como noticia algo que era una versión, que no la había chequeado y cuando la chequeó quedó corroborado que no era cierto y después no la desmintió con el mismo espacio y el mismo tamaño con que lo había tirado al aire. Pero ya está. ¿Y hoy seguís esperando una retractación pública? No, no, ya no espero más nada. No, porque, a ver, cuando tiene una seguidilla de imprudencias, sobre todo en un micrófono, me parece que ya deja de ser imprudencia, me parece que ya es como un ataque. Es decir, yo voy a ver al presidente y se le habrá periodista de espectáculo y termina yendo ella a los Martín Fierro. ¿Qué estaba haciendo ahí, si ella no es periodista de espectáculo? ¿Crees entonces que tiene un problema personal con vos? No, 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 no me interesa, ella hizo su carrera sin mí y yo la hice sin ella, así que siga su camino, lo que sí que no se me cruce. ¿Sabés por qué puse puntos ahí? Porque cuando yo estaba llegando, ella salió a decir cosas de mí, es decir, fue un encuentro armado, porque yo fui a hacer una nota donde nunca me dijeron que estaba ella. Cuando estoy llegando, me encuentro con que ella está hablando de mí y diciendo, boludez, entonces no me la van.